Música Quiero exponerle a los medios de comunicación, con mucho respeto, la problemática del agua. En esta escuela el agua llega poco. Esa es una de las quejas siempre que nos llega a nuestra junta de vecinos. Ya que no tiene presión. Inclusive esta mañana hice gestiones para ver si un camión de agua llenaba la cisterna. El cual la gerente comercial me comunica que el camión está dañado desde el lunes. Y que iba a hacer diligencias con el gerente para ver si me podía mandar a la directora un camión de agua. Ya se abre la clase. Entonces, ¿cómo vas a dar docencia si no tienes agua? Esa es una de las problemáticas de las cuales, en vez de problemática, también la preocupación. Que cómo se va a comenzar docencia. Cuando lo que más recomienda el protocolo de salud pública es el lavado de manos. ¿Cómo? Con una carestía de agua como la que tenemos. Entonces, yo le hago un llamado a INAPA. Le hago un llamado a las autoridades de la provincia de la hermana Mirabal. Para que esa queja del agua, a ver si nos la solucionan en el menor breve tiempo posible.